Aquí es necesaria la prisión preventiva por la gravedad de los hechos. De último minuto, revelan un posible atentado contra la aguerrida fiscal Jenny Berenice Reynoso. La tarde de hoy se ha filtrado la información de que altos funcionarios del Ministerio Público investigan un supuesto plan de atentado contra la procuradora anticorrupción Jenny Berenice Reynoso. El alegado complot para acabar con la vida de Berenice Reynoso provendría de altos oficiales militares vinculados a la Fuerza Aérea Dominicana, según reveló una fuente que añadió que se está investigando si hay o no agentes de alto nivel envueltos en la trama. Jenny Berenice Reynoso es una de las principales funcionarias de la Procuraduría General de la República que ha encabezado junto a la Procuradora General Miriam Germán Brito y al Procurador Wilson Camacho las peligrosas investigaciones a exfuncionarios peledeístas ligados a hechos de corrupción. La valiente joven además, en años anteriores, fue fiscal de Santiago y del Distrito Nacional en un reporte especial para nuestro canal de YouTube, Lisandro Torres.